Para el nuevo, lado, levanto, alza y gira, 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 frente, alzate, Fободan, regresa, vamos, adelante, 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 duro, ahora menos dos, ahora gira, completa, adelante, Kira, gira, Giro a la derecha. Giro a la izquierda. Derecha. So, izquierda. Vento, llanto, llanto, llanto. Ya conectamos, caminamos bien. Fuera derecha. Vento, llanto. Última. Espacio, espanto, hermano. Alza. Diez. Vento. Y otra más. Alte. Alza. Y otra más. Diez. Tróna. Uno, dos, tres. Dos.